Muchas gracias compañeros, en efecto, diálogo a esta hora con Jorge Jiménez del CODE, porque importante, vía Corte Suprema de Justicia es el primer policía depurado que es nuevamente restituido en su cargo. Hablamos de Ronnie Alejandro Fortín Pineda, su inspector de policía, que había sido depurado y vía recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mismo que hoy ha sido admitido y queda habilitado nuevamente. ¿Hay otros dos casos en este mismo recurso de amparo que ha interpuesto el CODE, Jorge? Sí, claro, el CODE había acudido en junio pasado ante la Corte Suprema de Justicia, solicitándole, interponiendo un recurso de amparo en vista de que se estaban violentando garantías constitucionales y se estaba también violentando una orden de medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y hoy, el día de ayer, se nos dio la noticia de que se ha admitido el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado y eso nos da a entender a nosotros que cualquier acción actuada antes de que el recurso fuera admitido queda sin valor y efecto porque la Ilustre Corte ha considerado que sí se están violentando garantías constitucionales y se está violentando la medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De igual forma, hay otras dos personas que se involucran en este amparo, ¿de quiénes se trata? ¿Qué escala están dentro de la Policía Nacional? Esa parte, ellos mismos son un núcleo familiar, son hermanos. Uno era un aspirante a la academia, o sea, un cadete de la policía que también había sido expulsado y un policía nacional que está activo pero que se le estaba violentando garantías constitucionales que pese a que el CODE había dicho que lo iban a asesinar al policía, lo estaban mandando en el lugar donde el CODE había anunciado que se iba a asesinar y hoy la Corte nos ha dicho que deja sin valor y efecto cualquier resolución de la policía, de sus traslados y que manda a pedir los antecedentes y estamos a la espera de los antecedentes para luego el CODE formalizar este recurso de amparo. Esta persona, hablamos de Ronnie Alejandro Fortín Pineda, había sido depurado por esta comisión en el último listado que salió a la luz pública. Sí, salió en el comunicado, todavía no se le ha notificado a él, esperemos que la comisión depuradora espere a este amparo, la resolución de este amparo para proceder o en su defecto para restituirle su derecho y que no vaya a salirnos ahorita esta comisión que no va a acatar un fallo de la Corte cuando la Corte ha ordenado la suspensión de cualquier acción contra estas tres personas. Bueno, le agradezco a Jorge Jiménez, quien es del CODE importante vía Corte Suprema de Justicia. Este sería el primer caso de un policía porque el proceso ya se había abierto antes de incluso de que se nombrara esta comisión depuradora por otro acto que estaba siendo perseguido a estos policías, pero el mismo deja sin valor y efecto cualquier acción que hayan tomado estos miembros de la comisión. Háblenlemos en cámara con ustedes a los estudios principales.